Regreso en Cyber Space chicos, es momento de hablar de temas muy bonitos que nos gustan y todos los jóvenes definitivamente necesitamos escucharlos y conversar y documentarnos de esto. Está conmigo Zairita, ella es de Reacción Joven y son, estos chicos son voceros de la gran campaña Niñas No Madres, ¿ustedes se acuerdan de esta campaña? Bueno, ya le vamos a dar detallitos. ¿Cómo estás corazón? Bienvenida, gustazo tenerte por acá. Bien, nosotros también alegres de poder venir el día de hoy en marco a lo que es el Día Nacional del Periodismo a hacer un reconocimiento a los medios y a los programas que nos han brindado el espacio para poder multiplicar este mensaje y dar a conocer lo que es la campaña Niñas No Madres porque decimos que esto nos está uniendo y que todos y todas debemos y tenemos el deber de cuidar a nuestras niñas ante los abusos y los depredadores sexuales. Gracias Zairita, tengo que decirles a ustedes, bueno, el año pasado, el 2019, estuvimos hablando muchísimo sobre estos temas de Niñas No Madres, esta campaña que los chavalos han estado haciendo por mucho tiempo y en esta ocasión, como el día de ayer, se celebró nuestro día y todavía hoy lo seguimos celebrando definitivamente. El Día del Periodista, chicos, vienen los chavalos de esta campaña y dicen ¡Hey! Nosotros queremos darle un reconocimiento, darle algo a los programas que nos han dado espacio y ustedes saben, Cyberspace ha sido un programa abierto para este tipo de temas porque queremos llegarle a los jóvenes. Así que Zaira está aquí conmigo y le trae a Cyberspace un detallito, ¿verdad Zaira? Ahí estamos. Miren qué cosa más bonita, gracias Zairita. Vamos a enfocar. Yo sé que los cámaras están emocionados y van a enfocarme ahorita. Miren, este es el reconocimiento que tenemos, se los voy a leer, pero antes... ¡Ay, qué bonito se ve en cámara! Me gusta, me gusta, me gusta. Abajito dice Voz TV, Cyberspace y arriba dice el compromiso de proteger la vida de las niñas y dice nos estamos uniendo. Son niñas, no madres. Y la verdad aquí lo tenemos. Aparece arriba también los íconos de las redes sociales. Así que chicos, muchísimas gracias por este detalle, qué lindo. Tengo que decirles que es el primer reconocimiento que tenemos en Cyberspace. Así que me siento afortunada. Gracias Ángelo, gracias, gracias, gracias. Qué especial son. Chavales, muchísimas gracias y bueno, ahora que entramos a este detalle hablando de las jóvenes y de la campaña que ustedes han estado realizando, son niñas, no madres. Vamos a recordarle a los jóvenes en qué consiste esta campaña, Zaira. Bueno, la campaña es una campaña regional que nosotros como Nicaragua somos los voceros. Nosotros nos hemos enfocado bastante en la Costa Caribe Norte y en la Costa Caribe Sur, porque según los datos de LUNCA, este es una de las zonas donde más, son las tasas más altas de niñas en embarazo a temprana edad y por uniones a temprana edad. Sabemos de que las uniones a temprana edad, según nuestro código penal, es una violación porque ninguna niña se ve en una situación de una relación, porque las niñas están cumpliendo sueños, tienen sueños, creen en un determinado momento un amor romántico. Nosotros hicimos unas actividades con unas niñas en un colegio de Bluefield que se llama San José. En este colegio hicimos la actividad de los sueños de las niñas y trajimos una carta donde una de las niñas puso su sueño y ahí es donde nosotros dijimos a las redes sociales, a la comunidad y a los colegios que ninguna niña se ve en una situación de violencia, ninguna niña se ve abusada y peor aún, ninguna niña se ve embarazada producto de un abuso sexual, porque las niñas escriben sus sueños y en esos sueños no está eso. Ustedes saben chicos y se le han dado, le han estado dando seguimiento a los medios de comunicación, redes sociales, hace o más bien en estos últimos meses, en este nuevo año 2020, se han dado muchos abusos, muchas violaciones. Bueno, las víctimas son las niñas. Y quiero, hablando de sueños de las niñas, quiero leerle esta carta, miren lo que nos comentaba Zaira. No, no le vamos a hacer zoom, oíste este Guillermo, pero sí se las voy a leer cuál fue el sueño que esta niña lo puso en su carta. Dice, bueno, en primer lugar, dice, quiero terminar mis estudios y yo quisiera ser doctora, porque me gusta esa carrera, dice, y me gustaría ayudar a las personas que necesitan de cuidados y apoyos, pero todos mis estudios se los pongo en las manos de Dios, para que él me ayude a realizar mis sueños y mi carrera. Y puso María de la Concepción Álvarez, gracias Marillita. ¿Cuántos años tenía Marillita? Todas eran niñas de cuarto y quinto año, cuarto y quinto grado, entonces andan entre los ocho y nueve y diez años. También invitarles a que nosotros en el primer momento que venimos estábamos moviendo un manifiesto por la vida y la salud de las niñas. Actualmente tenemos más de 150 firmas de este manifiesto, pero seguimos teniendo el manifiesto en línea, que pueden entrar a www.manifiestoporlasninas.org y también dar su firma. Y ahí también en Alandi, hay bastante información del tema y en nuestras redes sociales que pueden visitarlos para empaparse más de este tema y si nos tienen preguntas también. Definitivamente, hay muchas chicas, muchos jóvenes definitivamente que necesitan como que un espacio, ¿no? Para dar a conocer su situación, a veces de pronto necesitan hacer alguna pregunta, tienen alguna duda o tal vez están pasando por una situación complicada, una de este tipo de situación de abuso sexual, de violación o de tantas cosas, tantos temas que hay definitivamente que lastiman a las niñas, chicos. Entonces, los voceros, aquí Zairita y bueno, muchos jóvenes también están trabajando en esto y en esta campaña. Vamos a recordarles a ustedes en las redes sociales cómo aparecen en redes sociales por si ustedes quieren empaparse más de este tema, quieren más información o de pronto necesitan abocarse con alguien. Nos pueden buscar en las redes sociales como Reacción Joven LQB, también está la campaña regional que se llama Niñas No Madre y la campaña tiene también en Nicaragua su propia página que es Niñas No Madre Nicaragua y ahí tenemos bastante información, como es decir, también donde nos pueden hacer preguntas. La otra vez en una entrevista en Cyberspace estamos hablando, Zairita, como de estadísticas, más o menos, ¿no? De estadísticas de alrededor de cuántas niñas han sido abusadas en Nicaragua o sufren de abuso sexual en Latinoamérica. Claro, según el estudio de LUNPA, cada día cinco niñas y eso fue en el último que fue del 2018, noviembre de 2018. Actualmente ya estamos llegando a seis cada día, que son seis niñas están siendo obligadas a ser madres producto de un abuso. Ahorita nosotros hemos estado dando un seguimiento a las páginas de noticias y en el momento en lo que es febrero ya van tres casos. De esos casos, una niña de Matiguaz, Matagalpa, una niña de Bonanza y un niño de cinco años. Eso fue reciente, ahorita en Carazo. Un niño abusado. Y hoy estuvimos haciendo el monitoreo de noticias que los padres de familia varios fueron a sacar de ese colegio a sus niños por este caso. Por eso es que decimos que nos debemos de unir todos para la protección de nuestros niños y nuestras niñas. Que no solamente las niñas también, Sagrita, buen punto esto. Los niños también sufren muchísimo de esto. Así que gracias, Zaira. En serio, gracias por esto que está hermosísimo. El primero de muchos, chavalos. Qué barbaridad. Ustedes, qué emocionados. Enfoquen, enfoquen, enfoquen. Gracias, gracias. Ahí está Charly. Gracias por la fotito. Qué bonito quedó. Miren, así venía empacadito, pero obviamente para enseñárselos a ustedes. Tuvimos que quitar todo el arreglo. Muy bonito. Gracias, chavalos. Ya saben ustedes que pueden buscar en redes sociales como Reacción Joven y pueden empaparse más de este tema. Y cualquier duda pueden comentarle al inbox de VozTV. Mientras tanto nos vamos a buena música. Nosotros seguimos con más The Cyberspace.